Hoy celebramos el vigésimo noveno domingo del Tiempo Ordinario. Las intenciones de la misa es por el eterno descanso de Soledad y Jesús Sánchez, por el cumpleaños de Enrique Escobedo, el cumpleaños de Teresa Cabello y Marta Ochoa, el cumpleaños de Estela García, y por los cumpleaños de José y Maximiliano Pazquez. Hoy nos hemos reunido a orar, por invitación del Señor, nuestro Dios, tal como hacemos cada domingo. Es necesario que hagamos esto, pues si no, no podríamos reforzar quiénes somos y de quién somos. Jesús nos dice hoy que nuestra oración constante, indubitablemente, pondrá una diferencia y que esa es la única manera de que aún habrá fe sobre la tierra cuando Él regrese. Por eso, oremos hoy y siempre. Oremos y sigamos orando. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Muy buenos días. Muy buenos días. Hoy celebramos un acontecimiento especial para el pueblo mexicano y es la canonización de José Sánchez del Río. Es decir, hay un santo más intercediendo en el cielo y de manera especial quiero confiar en esta nación en la intercesión de este nuevo santo. Los demás santos que han sido canonizados por el Papa, encomendarle también las demás naciones, el mundo entero, las necesidades actuales, especialmente pidiéndole a nuestro Señor el don de la paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Señor esté con todos ustedes. En el silencio, reconozcamos a los pecadores en presencia de Dios, pígamole a Él que perdone nuestras faltas, que renueve nuestros corazones, nuestras vidas, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a Ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Libro del Éxodo Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en refridir. Moisés dijo entonces a Josué, Elige a algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte y sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba a Israel. Pero cuando las bajaba, amalec dominaba. Como Moisés se cansó, Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra y colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la cuesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu piel. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa. El guardián de Israel. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor te aguarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El auxilio me viene del Señor. Querido hermano, permaneces firme en lo que has aprendido y sé y se te ha confiado. Pues bien sabes de quienes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. En presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos te pido encarecidamente por su advenimiento y por su reino que anuncies la palabra insiste a tiempo y al estatiempo convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 La Palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos y intenciones del corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, lectura del Santo Evangelio, según San Lucas, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor Las lecturas en el día de hoy, de modo particular del Evangelio, responden a una necesidad básica y fundamental en la vida de nosotros los seres humanos, es la necesidad de entrar en relación con Dios. Los seres humanos, nosotros, los seres humanos tenemos un origen, usted y yo no aparecimos porque sí, no somos una casualidad, no es una coincidencia que tú y yo existamos, nosotros fuimos creados por Dios y fuimos creados con un propósito específico, y en ese sentido, el origen de nosotros está en Dios, es ser nuestro creador, de él venimos, diría San Agustín, y a él debemos regresar, en ese sentido, lo que tenemos que decir es que, cuando una persona se desconecta de Dios y no tiene una relación con Dios, es desconectarse de la misma fuente y del mismo origen, usted imagínese un árbol sin raíz, ¿qué pasa con un árbol sin raíz? Se muere y no produce fruto, los seres humanos, cuando perdemos ese contacto y esa relación cercana e íntima con nuestro Señor, nos vamos muriendo, ¿y qué va muriendo en nosotros? Bueno, al final del Evangelio se dice, la fe, cuando regrese el Hijo del Hombre encontrará fe en la tierra, necesidad vital en el camino de la fe, la oración, necesidad vital para nosotros, los seres humanos, la oración, la oración es el modo de relación cercano, íntimo, personal, con Dios nuestro Señor, por eso empieza el Evangelio diciendo justamente esto, es que el Señor Jesús para enseñarle a los discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, entonces muestra la parábola de esta viuda que insiste, persiste y resiste, pidiéndole al juez que le haga justicia, a este juez injusto que le haga justicia, ¿por qué es tan importante orar? vamos a tratar de hacer una relación entre las dos lecturas, que escuchamos hoy, la primera lectura y el Evangelio, porque la primera lectura nos habla de una batalla, nos habla de una contienda, el pueblo de Israel que es atacado por los amalecitas, y en ese pueblo de Israel, nuestro Señor envía a José para combatirlos, pero además Moisés se pone en un lugar alto, y Moisés va a interceder por el pueblo, y cuando Moisés dice en la Escritura, tiene las manos levantadas, el pueblo de Israel vencía, y cuando Moisés tenía las manos abajo, el pueblo de Israel, y las manos arriba, y las manos abajo, son signo de la perseverancia, o son signo de desfallecer, y en la experiencia de la vida, nosotros, quizá en nuestra relación con nuestro Señor a través de la oración, en algún momento, en muchos momentos hemos flaqueado, y hemos desfallecido, y las personas que dejan orar, bajan la guardia, el Señor Jesús, en el Monte de los Olivos, le dice a los discípulos, velen y oren, para no caer en tentación, y el apóstol Pablo dice que, nuestra lucha no es contra la carne, ni contra la sangre, sino contra seres espirituales, que deambulan en el aire, dice el apóstol San Pablo, lo refiere de esa manera, es decir, la vida humana, nuestra vida, es una contienda, es una batalla permanente, porque podríamos ver esta primera lectura, como alejada de la realidad, y decir, bueno si el pueblo de Israel, y son los amalecitas, en aquel tiempo combatían, en aquel tiempo luchaban, pero pues eso conmigo, no tiene mucho que ver, pero resulta que, desde que tú y yo nacemos, incluso desde antes de nacer, hay una batalla, es una lucha continua, la salvación, de hecho, implica trabajo, el apóstol Pedro dice, trabajen con temor y temblor, por su salvación, la salvación, es una obra de Dios en nosotros, pero que requiere de parte de nosotros, disposición, trabajo y esfuerzo también, hacer la voluntad de Dios, no es un caramelo, ni un chocolate, que uno pueda comprar, en la esquina, en la tienda, hacer la voluntad de Dios, requiere, una actitud, frente a la vida, una actitud, frente a Dios, una respuesta, frente a Dios, frente a lo que Dios quiere, pide y manda, hacer la voluntad de Dios, requiere vencernos, a nosotros mismos, por eso nuestro Señor, va a decir, el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga, eso es la vida cristiana, el mejor reflejo de la vida cristiana, está en la cruz de Cristo nuestro Señor, y Él es el Maestro, entonces, pensemos, la relación que existe, entre la primera lectura y el Evangelio, en ese orden, batalla, pleito, porque la viuda, lo que le estaba pidiendo al juez, es que le hiciera justicia, en ese pleito que tenía, no se sabe cuál pleito era, pero tenía pleito, había un problema, que ella estaba sorteando, había una realidad, que era difícil, con la cual ella estaba luchando, y eso es lo que clama, lo que vaya a pedir al juez, cuando hablamos nosotros de pleitos, podemos tomar un ejemplo, a ver estos pleitos de herencia, que a veces se dan, en donde a ver, ¿qué le toca a usted? ¿qué me toca a mí? y hay personas que, eso lo ven como una contienda, pleito de los, de la gente que se divorcia, y termina diciendo, bueno, para usted el techo, y para mí la puerta y la ventana, ¿no? Un pleito, pleitos ilegales, estos pleitos, las batallas, de las cuales nos hablan las lecturas, en el día de hoy, son propias de la vida nuestra, mire, hay un pleito, hay una batalla, por la vida, hace poco, estuvimos orando, frente a esta clínica, del plan Parenco de Merrill, pidiendo a nuestro Señor, por el fin del aborto, hay una batalla, contra la vida, hay un movimiento mundial, que apoya, que motiva, que promueve, la cultura de la muerte, y eso produce mucho dinero, hay una batalla, contra la vida, en nuestros niños, hay una batalla, frente al hecho, de su propia inocencia, que los niños, sean inocentes, que sus corazones, se conserven inocentes, y que no sean frutos, sazonados, por los afanes, del siglo, que un niño, de 8, 9, 10 años, ya no quiera, tener 18, 20, y actuar como adulto, sino que el niño, sea niño, hay una batalla, en la vida, de nuestros jóvenes, hay unas realidades, que lo que absorben, y que quieren absorber, su vida, y tragarse, en los completos, y ustedes saben, que nuestros muchachos, están expuestos, a muchísimas realidades, cotidianamente, ¿no? Hay una batalla, en la realidad matrimonial, en la fidelidad, de los esposos, en el amor, de los esposos, en la estabilidad, de la familia, actualmente, se quiere equiparar, la familia, a la unión, de dos personas, del mismo sexo, y eso no se trata, simplemente, de defender, el gusto, de dos personas, particulares, sino de un movimiento, de orden mundial, que busca, acabar con la familia, y algunas personas, quizá no se han dado cuenta, pero, batalla hay, lucha hay, guerra hay, hay una lucha clara, entre, el mal, y el bien, hay una acción satánica, en el mundo, y la acción del mal, lo que busca es, no solamente, apartarte, de la relación, con Dios, robarte, esa intención, de permanecer, en estado de oración, sino robar tu alma, ganar tu alma, cuando nosotros, ingenuamente, pensamos, que la fe, simplemente, se reduce, a decir, voy a misa, el domingo, y me devuelvo, mi casa, y el resto de semana, todo normal, todo igual, pero no nos hacemos, consciente, de todo lo que está, en juego, nosotros, perdemos el norte, y nos hacemos, cristianos, mediocres, que aportan, poco y nada, quizás, su propia salvación, en la salvación, de otros, cuánto, nos sacrificamos, nosotros, oramos nosotros, e intercedemos, nosotros, por las necesidades, por las pruebas, y por las dificultades, no solamente, las propias, sino la de nuestras personas, las personas, que tenemos en la casa, en la familia, a veces, incluso, desconocemos, esas luchas, a veces, quizás, desconocemos, estas realidades, cuánto oramos, nos sacrificamos, por ese papá, alcohólico, por esa mamá, en depresión, por ese primo, por ese tío, por ese, yo que sé, por ese familiar, que enfrenta situaciones, de muerte, realidades, de suicidio, realidades, de drogadicción, realidades, de alcoholismo, y entonces, hay una realidad, que está enfrente, nuestras propias narices, y quizás, a veces, nos cuesta, reaccionar frente, a eso, y nos cuesta, entender, que hay mucho en juego, que nuestra vida, está en juego, que la vida, de los seres, que amamos, está en juego, que la vida, del mundo, y de la sociedad, está en juego, en muchísimas realidades, es increíble, el hecho de pensar, que el capricho, y el egoísmo, de dos gobernantes, pueden generar, una guerra, es increíble, pensar, todo lo que se mueve, en una decisión, y todo lo que se define, en una bendita, decisión, política, en la decisión, de uno que otro, juez por ahí, y todas las realidades, que se ponen en juego, y quizás, de manera inconsciente, nosotros, todavía, estamos pensando, si hay que orar, o no hay que orar, la gracia, que nosotros, tenemos, en nuestra parroquia, de la capilla, de la adoración perpetua, nos muestra, la experiencia hermosa, de que Jesús, nuestro Señor, está siendo adorado, las 24 horas del día, los 7 días, de la semana, y eso es un don, y eso es un regalo, pero es verdad, que hay muchas personas, que se han retraído, es decir, que creen, que no están llamados, a adorar, que no hay razones, para orar, que no hay razones, para estar allí, que no hay razones, para venir, y ponerse a los pies, de Dios, nuestro Señor, y a veces, quizá nosotros, entendemos nuestra vida de oración, como los momentos, en los cuales, estamos pasando, situaciones difíciles, y ahí si lloramos, pataleamos, y boqueamos, delante de Dios, pero pidiendo, por lo que, nos está costando, y por lo que estamos necesitando, pero quizá, nos cuesta entender, este lenguaje, del Evangelio de hoy, cuál es la intención, de nuestro Señor, enseñarle, a sus discípulos, y a usted y a mí, la necesidad, dice la Escritura, de orar, siempre, ¿cuándo? Siempre, y siempre, ¿qué hora es? ¿o qué tiempo es? ¿a qué se refiere el siempre? Todo el tiempo, siempre, es todo el tiempo, y lo plantea, desde ese punto de vista, la necesidad de orar, siempre, todo el tiempo, y sin desfallecer, sin bajar las manos, porque perdemos, la batalla, y la guerra, si nosotros, bajamos, los brazos, es decir, si nosotros, no perseveramos, en la oración, perdemos la batalla, y hasta la guerra, esto se plantea, en el Evangelio, en el día de hoy, como una, necesidad, mire, cuántas veces, o la mujer, o el marido, de acuerdo a la crisis, que estén enfrentando, ay, mi matrimonio, se va a acabar, esto ya no está funcionando, esto está terrible, esto ya no se puede hacer nada, esto, mejor dicho, lo mejor, es que cada uno, por su lado, y hay personas, que incluso, ni siquiera, tienen la intención, de luchar, por su matrimonio, o quizá entienden, bueno, vamos al psicólogo, y aprendemos a, hacer una terapia, y hablemos entre nosotros, y entendemos la cosa, demasiado racional, demasiado, demasiado, demasiado superficial, mire, entre la oración, y el diálogo, el diálogo, entre dos personas, a veces, se convierte en razón, y en motivo de conflicto, para que un diálogo, verdaderamente, sea eficaz, y genere un cambio, eso tiene que estar antecedido, por la oración, porque de lo contrario, estamos prescindiendo, de Dios, que estamos diciendo, desde la lógica, nos entendemos, y arreglamos el problema, y cuán necesario, se hace, que nosotros, entendamos, aquellas palabras, que dice nuestro Señor, el Evangelio de San Juan, ustedes ni nada, pueden hacer, y nada, es nada, nada, que realmente, valga la pena, cuántas situaciones dolorosas, se enfrentan, algunos padres, con sus hijos, y lloran, y se lamentan, y patalean, y se deprimen, pero no oran, no persisten, en la oración, se cansan, en la oración, cuántas realidades, que pueden llevar, a una persona, al borde, de la locura, de la depresión, la soledad, al abismo, se convierte, para personas, para algunas personas, como en realidades, insalvables, en montañas, gigantes, que no puede escalar, porque no oran, por eso, el Evangelio de hoy, lo plantea, así de claro, la necesidad, de orar siempre, y sin desfallecer, y usted dirá, pero como así, orar siempre, o sea, entonces no voy a trabajar, entonces no hago las cosas, que me corresponde hacer, entonces no cocino, los nopales, y las, no se refiere a eso, el Evangelio, a que se refiere, orar siempre, orar siempre, es, que tú y yo, no perdamos la noción, la idea clara, de que siempre, tú y yo, estamos en la presencia, de Dios, porque a veces, se nos olvida, que es el pecado, el pecado, es el olvido de Dios, cuando peco yo, cuando me olvido, que Dios está, que Él existe, que Él es el Señor, y creemos, creo que es el momento, de mi propio yo, en ese momento, yo le doy la espalda a Dios, y entonces no me importa, si le ofendo o no, simplemente me dejo arrastrar, por mis tendencias, o mis malas inclinaciones, el pecado, es el olvido de Dios, apartarse de Dios, darle la espalda a Dios, entonces el pecado, es una interrupción, de lo que nos propone, de lo que nos propone el Evangelio, un estado de oración, una conciencia, de que estoy, en la presencia de Dios, de que Él me ve, de que Él me habla, continuamente, que Él me busca, continuamente, que Él me atrae, continuamente, que Él entra en relación, conmigo, continuamente, eso es el pecado, es la ruptura, de esa comunión, la ruptura, con esa relación, con Dios, nuestro Señor, el estado de oración, es ese acto, de conciencia, permanente, de saber, que yo estoy, en su presencia, que Él está, conmigo, que Él me ve, y esa disposición, para que Él dirija, el día, para que Él dirija, la jornada, para que Él dirija, mis actividades, para que Él dirija, e ilumine, y guíe, mis decisiones, las opciones, que yo tomo, cada día, pero, decía, en la Eucaristía, que es imposible, llegar, a vivir, un estado, de oración, permanente, como el que nos propone, el Evangelio, si no se tienen, momentos, fuertes, de oración, en el día, cada día, usted y yo, estamos llamados, a tener, momentos, fuertes, de oración, momentos, fuertes, de encuentro, con Dios, nuestro Señor, momentos, fuertes, de contacto, con Él, por eso, la Eucaristía, se celebra, todos los días, por eso, podemos ir frente, al Santísimo Sacramento, del altar, todos los días, por eso, podemos leer, la palabra de Dios, y meditarla, y reflexionar, todos los días, por eso, podemos buscar, en el silencio, en la contemplación, espacios, de encuentro, con Él, íntimos, con Él, todos los días, y a eso, estamos llamados, y esos momentos fuertes, son momentos, de cara a cara, con Dios, o sea, no son momentos, en los cuales, estoy batiendo huevos, si, o moviendo cosas, sino momentos, en los cuales, yo tengo, un espacio, de quietud, frente a Él, con Él, Él, en relación, con Él, nada más, existe, pero hay muchas personas, que no buscan, esos momentos, y la justificación, es que hay tantas cosas, por hacer, es que yo soy, tan ocupado, es que tengo, tantas cosas, pendientes, es que hay tantas, cosas en mi cabeza, que no me queda, tiempo para hablar, bueno, pues es, lo plantea el Señor, en términos de necesidad, y necesidad, apremiante, terminemos, con esto, haciendo una síntesis, no se nos puede olvidar, que el Evangelio, de hoy, nos narra, la iniciativa, del Señor, que quiere Cristo, enseñarnos, la necesidad, de orar siempre, y sin desfallecer, primero, segundo, no se nos olvide, que la vida nuestra, toda ella, es una batalla, es una pelea, contra quien, contra el marido, contra la mujer, contra la suegra, contra el suegro, contra el demonio, contra el mal, contra nuestras malas, inclinaciones, contra nuestras malas, tendencias, contra nuestro propio yo, en donde le tenemos, que decir a Dios, vénseme Señor, y vénse el poder, de las tinieblas, que me azota, es una batalla, en verdad, es una batalla, todos los días, en todo momento, a toda edad, de esta batalla, no se libran, ni siquiera, los niños, que están en el vientre, de sus madres, o los niños, pequeños e inocentes, todos, estamos involucrados, en esta realidad, tercero, no se nos olvide, que en la medida, en que, poco oramos, y poco perseveramos, en esa medida, desfallecemos, y en esa medida, corremos el riesgo, de perder la batalla, y la guerra, y último, no se nos olvide, que hay mucho en juego, en juego, está tu familia, en juego, está tu propia vida, en juego, está tu propia salvación, y que importante, tener eso presente, que importante, que todas las decisiones, que nosotros, vayamos tomando, dependan de eso, y las consulte, con nuestro Señor, a través de la oración, y un ejemplo, y para terminar, con esto, miren, supongamos, un muchacho, o una muchacha, que se quiere casar, y entonces, como se quiere casar, comienza, de ti, marín, de do, pingüé, cú, caramá, caratí, tirifué, este marrano, cochino, fue, ese es, esa es, y todas decisiones, tan complejas, así, al dedo, pero esas decisiones, hay que sopesarlas, en la oración, pasarlas, y filtrarlas, por una oración, profunda Señor, que quieres de mi, realmente quieres, que me case, muéstrame, quien es la persona, si esta no es la persona, Señor, dame la gracia, de reconocer, que no es, a través de un signo, a través de una situación, dame apertura, en la mente, para reconocer, más allá, de mis afectos, y de mi cariño, si me conviene, o no me conviene, si esta persona, eso no es la que tú, quieres para mi, hay mucha gente, que no lo hace, entonces viene el padre, y me cazan, si claro que si, yo te caso, pero como fue la relación de usted, de Tim Marín, de dos pingüellas, y entonces de Tim Marín, de dos pingüellas, yo voy a casar este señor, esta señora, y termina enredado hasta aquí, y entonces, se puede preguntar, pero por qué me pasa eso a mi, por cabezón, porque tú estás tomando decisiones, según tus propios criterios, según la carne, pero tú no estás orando, por tu vida, tú no estás orando, por tus decisiones, tú no estás orando, por los pasos, que vas a dar, y te estás jugando la vida, y puedes estar jugando, con la vida de otras personas, esto simplemente, para dar un ejemplo, pero todos los días, tú y yo tomamos decisiones, que nos afectan, y que afectan a otros, y si eso se hace, al margen de Dios, simplemente, con nuestro criterio, hay muchos pasos equivocados, que tú y yo vamos a dar, hoy pidiéndole a nuestro Señor, que nos conceda la gracia, que el Evangelio nos plantea, Señor, que yo ore siempre, que siempre te tenga presente a ti, que ore sin desfallecer, que vivo una experiencia, de relación y intimidad contigo, a través de esta gracia especial, que me das, orar, es hablar contigo, es relacionarme contigo, yo no quiero estar lejos de ti, supliquemos esa gracia, por los méritos, de esta santa Eucaristía, Amén. Crece en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo, y de la tierra, crece en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, por obra y gracia, del Espíritu Santo, nació de Santa María, Virgen, padeció, fue crucificado, muerto, sepultado, resucitó al tercer día, de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá, para juzgar a vivos y muertos, crece en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, y la vida eterna, decimos juntos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar, en Jesucristo, Nuestro Señor, Amén. Oremos a Dios, Nuestro Señor. La respuesta a nuestras peticiones es, Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que oremos y trabajemos incesantemente por el bien del mundo, oremos. Padre misericordioso, por las naciones de cada rincón del mundo, para que pongan fin a la hostilidad y a la guerra, y para que encuentren apoyo a aquellas naciones que trabajan conjuntamente por el bien común de todo el planeta. Oremos. Padre misericordioso, por los jueces y todos los que trabajan en nuestro sistema de justicia penal, para que desempeñen incansablemente en hacer decisiones justas para todos. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestra comunidad de fe, para que nos apoyemos mutuamente en la oración y en el trabajo. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por todos los que oran durante este año jubilar de la misericordia. Oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por nuestras intenciones. Padre misericordioso, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Permite que esta palabra que hemos escuchado hoy tenga un efecto en tu corazón. Dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, que penetra hasta las profundidades del corazón. Deja que esta palabra llegue hoy a ti, deja que esta palabra afecte tu vida, deja que esta palabra despierte y avide tu fe. Preséntale a Dios todos los momentos en los cuales quizá te has olvidado de Él, en tu cotidianidad, en tu realidad diaria, en tu trabajo, en tus estudios. Momentos en los cuales te has dejado llevar por la desesperación, por la falta de confianza en Dios. Momentos en los momentos en los cuales olvidándote de Él has caído en realidades de pecado. Momentos en los cuales olvidándote de Él has buscado tus propios propósitos, pero no el querer y la voluntad de Dios. Preséntale a Dios nuestro Señor quizá todos los pasos en falso y los pasos equivocados por escucharte a ti mismo, por no saber escucharlo a Él y escuchar su voz. Y hoy pide a Dios nuestro Señor, enséñame a orar. Esa súplica se la han dicho los discípulos al Señor. Enséñanos a orar, enséñanos a escuchar tu voz, enséñanos a reconocer tu presencia, Señor, en todos los lugares, ambientes. Escuchar tu voz a través de las personas también. Escuchar tu voz y reconocer tu presencia a través de los acontecimientos, a través de las circunstancias, a través de las realidades en las cuales está envuelta mi vida. Enséñame, Señor, a orar. Dame amor por la oración y dame la gracia de reconocer que es una necesidad absoluta que hay en mí. Necesito orar y relacionarme contigo mucho más que el aire que respiro, Señor, porque en ti está la vida, porque tú mismo eres la vida. Necesito orar, Señor. Dame esa gracia y dame ese don por los méritos de esta Eucaristía, de tu muerte y de tu resurrección. Dame amor por la oración. Enséñame a amar la oración como el espacio, el momento, Señor, a través del cual me encuentro contigo, me abrazo a ti, me refugio en ti, te confío mis cargas, mis problemas, mis dificultades. Pero también río contigo, me alegro contigo, disfruto contigo, te entrego, Señor, los momentos gozosos de mi vida. Que mi vida, Señor, no sea parte de ti. Que mis actos, Señor, no sean separados de ti. Que no vivas, Señor, como si tú no existieras, como si no me vieras, no me escucharas, no estuvieras. Danos, Señor, en donde la oración te lo pedimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del mar. En el pan de nuestro trabajo, sin fin, y el vino de nuestro gran gran. Amén. 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 Saber que vendrás, saber que estarás, ardiendo a los pobres tu paz. Hace de todos los nombres, Señor, la pena y el fin, Señoras. El obvio de los que mueren siempre, calzado de mal por luchar. En la madera de nuestra ocasión, aceptan la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás, ardiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, ardiendo a los pobres tu paz. Oramos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones, de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Amén. Que el Señor esté con el corazón hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, soy necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado a tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, la gloria, el honor. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, la gloria, el honor. ¡Gosana, hosana, 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 hosana. Bendito el que viene, obede el Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene, obede el Señor, con todos los santos cantamos para ti. Hosanna, 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 Hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Cada vez que nos vemos de este cáliz, Cada vez que nos vemos de este cáliz, Anunciamos tu poder de él, Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, nuestro Bispo Donald, y todos los pastores que cuiden de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Oramos por Soledad y Jesús Sánchez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Oramos, Señor, en acción de gracias por la vida y el cumpleaños de Enrique Escobedo, Teresa Cabello y Marta Ochoa, Estela García, José Maximiliano Vázquez. Bendice, Señor, a estos hijos tuyos que celebran la vida como un don que han recibido de ti. Por los méritos de esta Eucaristía, conmelo, Señor, en sus necesidades. Llénalos con tu bendición, con tu providencia a ellos y a sus familias. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Guadalupe, Madre Nuestra, San José, su esposo, los apóstoles, San Juan Diego, San José, Sánchez del Río, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe, elevemos nuestras manos, como poesías, a nuestro Padre Dios, pidiéndole el don de la perseverancia en la oración. Padre nuestro, Hernú coment reúne. Llenos de todos los males, Señor, y concedemos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz los dejo, mi paz los doy, no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente un saludo de paz como el miedo de Dios que quitarás el pecado el pecado del mundo en tierra de nosotros en tierra de nosotros como el miedo de Dios que quitarás el pecado el pecado del mundo en tierra de nosotros en tierra de nosotros que quitarás el pecado que quitarás el pecado el pecado del mundo dichosos danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos, los invitados a participar de este banquete el espíritu es pronto pero la carne es débil velen y oren para no caer en tentación, dice el Señor el espíritu es pronto el espíritu es pronto el espíritu es pronto y tan corazón y bien no ser amado está en la falsía es Jesús sangra lamentado el espíritu es pronto el espíritu es pronto el espíritu es pronto mandal mandal de los mandales la hostia la hostia fiel la hostia fiel la hostia fiel la hostia la hostia la hostia mandal mandal de los mandales mandal de los mandales os oh 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 Viva, oh, santa comunión, es Jesús, te lo han bebido. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh, santa caristía. Amor de los amores, cantar de los cantares, oh, santa caristía. Atar de los cantares, cuyo de los ríos, esencia de las flores. Mirándoles para mí, amor de los amores, amor de los amores, cantar en los cantares. Cosar en la Eucaristía, mandar de los cantares, amor de los amores, cantar en los cantares. Cosar en la Eucaristía, mandar de los amores. En lo íntimo de tu ser, adora a nuestro Señor presente en esta Eucaristía, presente en ti. Que lo ha recibido a través de su palabra, que lo ha recibido a través de su cuerpo y su sangre. Adora, bendice, glorifica a Dios presente en ti. Y pídele a Él que como regalo especial en este día te conceda el don de la oración. Bendíselo, dile que lo amas, dile que crees en Él. Dile que deseas que Él verdaderamente esté presente en cada momento de tu vida. Que lo está. Pero dile que lo quieres reconocer en tus tareas, en tus trabajos, en tu cotidianidad, en tu rutina diaria. Dile, Señor, quiero reconocer tu presencia, reconocer tu compañía. No quiero ignorarte. No quiero vivir como si tú no existieras. Dame el don de la oración, para amarte más, para creer más, para confiar más y para esperar más en ti. Dame el don de la oración, para amarte más, para amarte más, para amarte más, para amarte más, para amarte más. Dame el don de la oración, para amarte más, para amarte más, para amarte más. Dame el don de la oración, para amarte más, 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 para amarte más. Dame el don de la oración, para amarte más, 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 para amarte más. Dame el don de la oración, para amarte más, 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 para amarte más. a ti, para con tus anglos se alaben por los signos de los signos. Amén. Amén. Vamos a escuchar algunos anuncios, por favor, siéntense. Las personas que deseen poner las intenciones para las Eucaristías del año 2017, ya se pueden acercar a la oficina. Vamos a tener nueve celebraciones de misa consecutivas por los fieles difuntos. Empieza el 2 de noviembre, la novena, y termina el 8 de noviembre. Recuerden, no van a ser nueve días, sino nueve misas. El próximo domingo 23 va a haber una mesa de información de prevención para cáncer de seno y cáncer cervical. Esto va a ser un servicio completamente gratis, se pueden acercar a esta mesa. Eso va a ser el próximo domingo en las diferentes celebraciones. También hay un curso, unas clases de nutrición, todos los martes a las nueve de la mañana. Estas clases son completamente gratis. Es un programa de la Universidad Purdue. Y las personas pueden asistir allí sin ningún costo. Básicamente la idea es aprender a alimentarnos, a nutrirnos bien para estar saludables, ¿no? Ustedes saben que hay mucha obesidad, mucha enfermedad, muchos problemas en la salud a causa de la mala alimentación. A veces se relaciona alimentarse bien con comer así. Entonces hay personas que sirven el plato así y le faltan la cruz arriba y queda como el Monte Calvario. Comer bien no es comer mucho. Entonces es importante, los martes a las nueve de la mañana, aprovechen esta oportunidad, es completamente gratis. Los hermanos del Camino Naucatejo, como también tienen un anuncio para hacerlo. Vamos a escucharlos. Buenos días a todos. Mi nombre es Marta Alvarado. Soy casada por 26 años. Tengo ocho hijos, seis aquí y dos en el cielo. Y solamente estoy aquí para compartir un poco mi experiencia. Escuchando al Padre, me recuerdo cómo estaba yo antes de entrar en este Camino Naucatejo-Menal, en esta comunidad. Sin siquiera darme cuenta cómo era mi vida. Me vine a este país en el 96 con mi hijo de cinco años y mi niña de dos años y medio, más o menos. Entonces vine a buscar, realmente no vine a buscar a Dios. Realmente, bueno, yo creía que ya lo tenía, ¿no? Viniendo los domingos a misa y saliendo, como decía el Padre, sin escuchar nada. Saliendo y me daba cuenta, no me daba cuenta en ese momento, de que tenía un divorcio entre mi religión y mi vida. Solamente vivía la Eucaristía aquí, bueno, ni la vivía. Porque yo salía y cuando me preguntaba por el Evangelio o por alguna lectura, yo realmente no recordaba nada de qué se trató el Evangelio o qué el Señor me decía. Yo solamente venía por cumplir, por temor a Dios, que hay un Dios y que me puede castigar porque no vengo el domingo a misa. Y mis padres, pues nada más me dieron los sacramentos. Mis padres, gracias a ellos, tengo los sacramentos porque realmente no éramos una familia que asistiera a misa. Mi padre dejó de ir a la iglesia cuando la mujer empezó a usar pantalón. Él decía, ¿por qué permiten que la mujer use pantalón? Y dejó también porque un día se confesó y un sacerdote lo regañó. Entonces ya no volvió a la iglesia. Entonces, él nunca más se confesó. Se confesó un mes antes de morir. Y gracias a que yo creo que mis hermanas, todos mis hermanos y yo estuvimos en oración para que sucediera eso. Porque veíamos, yo pude ver en mi padre esta lucha que decía el padre entre el demonio y Dios. Yo podía ver, un día me llamó, yo estaba en México y un día me llamó mi papá, mis hermanas. Estaban muy asustadas porque mi papá estaba hablando de una manera muy rara. No era ni siquiera su voz. Y decía que ella estaba cansada, que ella estaba cansada de la vida. Él murió sin sus piernas porque le cortaron una y luego le cortaron la otra. Entonces, todo esto yo podía mirar a Dios a través de esto. Porque gracias a Dios yo ya estaba en la comunidad. Y pude mirar que mi padre tenía esta lucha antes de morir con el demonio. Que le quería robar su alma. Que le decía de alguna manera que su vida ya no tenía sentido. Sin embargo, mis hermanas y yo nos pusimos en oración. Y yo quise hablar con él ese día, me acuerdo, y me gritó. Nunca me había gritado. Y ese día me gritó, pero pude mirar que no era mi padre. Que no era mi padre. Después de eso, he visto cómo he venido a este país buscando el dinero, con dos trabajos y descuidando mi familia. Tenía mis dos hijos. Tenía una persona en mi casa que vivía con nosotros como muchos inmigrantes que queremos ahorrar o no gastar mucho porque venimos a buscar el dinero. Realmente, y eso era lo que yo venía a buscar. Entonces, dos trabajos. Entonces, mis hijos estaban expuestos a la pornografía. El niño de cinco y la niña de dos años. Mi matrimonio, pues, terrible. Terrible. ¿Por qué? Porque a mí se me acabó el vino, como lo de los bodas de Camná. Al primer año de mi matrimonio se me acabó el vino. No me di cuenta así de que recurrí a lo que fuera. Si era la pornografía, si era lo que fuera. ¿Para qué? Para salvar mi matrimonio. Realmente no creo que yo tenía este sentido de Dios, de sacramento en mi vida como mi matrimonio. No, yo lo quería salvar porque yo soy muy soberbia, muy orgullosa y yo no tenía en mis planes tener un fracaso en ningún momento de mi vida, tener un fracaso. Así de que yo tenía que hacer lo que tenía que hacer para salvar mi matrimonio. No me daba cuenta que estaba en una relación puramente física. Ya en mi relación con mi esposo no había amor. Todo esto había sido físico. Hasta que entré en la comunidad y me di cuenta que el Señor me ponía otra perspectiva, que podía amar a mi esposo. Que realmente Él me podía dar este vino nuevo, este amor que yo no tenía por mi esposo y que ahora lo estoy empezando a sentir. Que no tenía porque realmente éramos a lo mejor, como les digo, muy educados. Querían mis hijos muy monos, muy lindos, que se portaran bien. Yo también creía mucho en la psicología, en mi inteligencia, me apoyaba en mi inteligencia y realmente creí que con eso era suficiente. Desgraciadamente, todo, todo, nuestros hijos pueden ver nuestros pecados. Nosotros no, pero nuestros hijos sí. Y son lastimados por ellos, por nuestros pecados. Yo tuve que, este, con mi hija, que tiene ahorita 23 años, pasó por una etapa muy, muy rebelde. Tuve que agarrarme de Dios para poder salir. Y más bien, Él que me agarró a mí y que me trajo a la comunidad. Porque realmente, si no ha sido por Él, bueno, yo no tendría un matrimonio, no tendría a mis hijos y no estaría aquí. Esa es la verdad. Y, pues, yo los vengo a invitar a estas catequesis que estamos teniendo aquí en esta iglesia, el martes y el viernes a las 7 de la noche. Cualquiera persona que sienta que no está viviendo esta fe afuera en su casa, yo los invito a que vengan y experimenten o crezcan y quieran aprender también, como dijo el Padre, a orar, a tener esta comunicación con Dios, no solamente cuando venimos a misa, sino en nuestra vida diaria, que podamos mirar que cuando un día yo perdí mi bebé, lo que me salió del corazón fue decir, bendito sea Dios. Yo, en el primer bebé que perdí, no dije esto, porque estaba enojada con Dios. Entonces, el segundo ya fue, venía de Dios. Entonces, el poder, no hacer mi voluntad, no estar en mi egoísmo, sino hacer la voluntad del Señor, es mucho mejor, te da la alegría, la paz y el amor que realmente necesitas. Yo que lo empiezo a experimentar, se los recomiendo y los invito. Tenemos a Babysitter, sí, cuidador de niños, para que no tengan una excusa o algo de que tienen niños, pueden venir a escuchar estas catequesis este martes y viernes. Tenemos una gran noticia para todos, así de que yo los invito. Gracias. 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 Señor, 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 gracias te damos por esta mesa que hemos celebrado. Tu cuerpo y sangre hemos recibido, volvemos a la vida entusiasmado. Señor, gracias a todos los pueblos y todos los pueblos que den gracia. Señor, que bien se vive aquí en tu casa, en tus dos y unidos como hermanos. Señor, que seas un adictivo, es el día que ya hemos comenzado. Señor, gracias a todos los pueblos y todos los pueblos que den gracia. Señor, gracias a todos los pueblos y todos los pueblos que den gracia. Gracias por ver el video.